Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba lamándome, muéstrame el camino que llevo hoy. Tú, tú eres en mi mano y yo soy el metal, me voy acercando, voy a armar a doblar, solo con pensado se hace libre el pulso. Oh yeah, ya me está acostado más el oro en mar, todo mi sentido va pidiendo más, esto que tu mano sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuero despacito, deja que te digo cosas al ojito, para cuente que no estás conmigo. Despacito, quiero respirar tu cuero despacito, firmo en los perros del laberinto, y háchate tu cuero de su mal escrito. Despacito, despacito, quiero respirar tu cuero despacito, deja que te diga cosas al ojito, para que tú recién no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte besos despacito, firmo las paredes de tu laberinto, y hacer que tu mano no se toque. Despacito, así que todo.